Bueno Marcelitos, saluditos y bienvenidos a un nuevo video de Warframe El día de hoy pues resumen del Devstream que tuvimos, bueno que se llevó a cabo hoy precisamente La versión o la edición número 162 Empezamos con conceptos de arte para los ángeles Como están viendo en pantalla, hay varios, bueno hay varios artes ya La idea según entendí es darles un cambio entre ángel y ángel que no se vea igual siempre La verdad pues me parece bien, me parece bien que le agreguen el concepto Pero pues algo que ni le va a poner ni le va a quitar Al final la recompensa pues va a seguir siendo exactamente la misma Pero pues para los que les gusta ese tipo de cambios pues bienvenido sea Nuevas armas Encarnon, tenemos una escopeta y tenemos también unas dagas Las cuales van a estar viendo en pantalla también digamos los, no los valores de estadística Pero si el coste de dichas armas Igual recuerden todo lo que están viendo a continuación pues fue grabado desde la build de desarrollo Así que no se queden con absolutamente nada Eso puede cambiar lo que te vaya a pedir ya cuando esté dentro de la actualización Que dentro de poco pues la vamos a tener Lo que yo si les recomiendo es vayan reuniendo bastantes plumas Sobre todo de las de niveles más altos Es decir las que te dan como recompensa por las misiones La que te da la máquina cuando le llevan la llave de reconocimiento Y las plumas que son dropeadas por los ángeles Pasando a los efímeros Vamos a tener dos efímeros nuevos inspirados en los ángeles directamente Ahí están viendo el Serrafire Serrafire Serra, bueno, Serra No recuerdo muy bien como se llama ahí Lo están viendo en pantalla Le van a poder cambiar colores y demás Tiene sus rollos del vacío A mí en lo particular me parece que está bastante chulo Como les dije Van a ser dos Y los vamos a poder conseguir Ojo Los planos para su adquisición Se van a conseguir con cabalero Ahí en Chrysalid Así que lo compran Creo que va a costar No sé si son 20 mil puntos de reputación Pero igual no está tampoco tan costoso Así que yo en lo particular estoy farmeando mucho Quiero salir de los arcanos que me faltan Porque también vamos a tener nuevos arcanos Y hay cosas como les digo Bastante chulas con esos arcanos Y se van a sacar cositas En cuanto a builds Que háganme el bendito favor Bueno y cambiando un poco Vamos a tener nueva nave de desembarco Nave de desembarquito Aclaro Va a ser una nave bastante pequeña Es la mascota de todas las naves de desembarco Pues el que quiera A mí la verdad me causó gracia Porque es que es una cosita de nada No sé nuestro Warframe Cómo va a caber ahí Pues igual A la hora de bajar En el sitio Donde le corresponde Pues el Warframe Cabe perfectamente En la nave de desembarco Pero es bastante pequeña Bueno Y ahí están viendo en pantalla Como les dije No se queden con nada De los planos De las dos armas sin cardos nuevas Porque eso puede cambiar Después de la actualización Lo que sí me interesa Es la descripción De los arcanos Hay cosas bastante chulas Vamos a arrancar por acá Ojo con el que viene Porque se llama Eternal Onslaut Onslaut O como se pronuncie Cuando basees la energía Totalmente del operador Vas a tener un chance De 210% Chance crítico Para las Amps Durante 8 segundos Así que basea Toda la salud Y luego sí le vamos a dar En forma al ángel En el siguiente arcano Este ya va de la mano Con el dash del vacío Y nos va a aumentar En un 72% La eficiencia De la munición De las Amps Y bueno chicos Ojo que este arcano Va directamente Para aquellos que les encanta Hacer misiones Larguísimas Y llegar hasta cap level Me parece buenísimo Por asesinato Vas a tener Un 0,24% De fuerza de habilidad Y se va a estaquear Hasta un 250% Para tener ese 250% Extra De fuerza de habilidad Tenemos que matar 1024 enemigos Creo que fue así El cálculo que realicé Así que Hay que checar A ver como nos va a ir Con este arcano nuevo Cuando llegue la actualización Tenemos también Reconstruction Bueno Mold Reconstruction El cual nos va a curar A nosotros 10 de salud Y también a los amigos O bueno Los compañeros que tenemos De escuadrón Y como les habíamos Mencionado anteriormente Vamos a tener Adaptador arcano Para las Amps Nos va a costar 20 mil de reputación Y con eso vamos a liberar Un espacio nuevo Para poder aprovechar Cualquiera de los arcanos Que vamos a tener Otro cambio significativo Que a mi en lo particular Me parece bastante positivo Fue el dividir El plano de la GESPAR Y el plano de la AEOLAC Porque antes hacían parte Como recompensa rara En una sola misión Ahora van a meter Una misión extra Y vamos a obtener Uno en cada uno Es decir El cuarto y el quinto acto Con King Creo que se llama Quill Ya nos va a dar Uno de los planos respectivos El uno para La GESPAR Y el otro para la AEOLAC Y bueno muchachos Hay un cambio también Radical en las misiones Que tenemos en Chrysalid No sé si van a estar Aplicadas a todas Las misiones Dentro del sistema Pero como pueden ver Van a tener Este nuevo objeto El cual al interactuar Con él Nos va a dar Buffos durante 10 minutos En la misión Aquí por lo menos Los buffos Es que aumentaba Creo que en un 20% La eficiencia De los orbes de salud Eso quiere decir Que bueno Tú lo activas Tienes el buffo Durante 10 minutos Y si estás en una misión De supervivencia 20 minutos 30 minutos Cada 10 minutos Lo buscas Y puedes volver A activar el buffo Los buffos Van a ser aleatorios Todavía no hay una lista Tal cual de los buffos Cuando tengamos la actualización Pues lo voy a estar informando En el video Post actualización Y bueno Un cambio Que se agradece bastante Y es algo que Definitivamente Nos sirve mucho En mundo abierto Lo presentaron en Zetus No sé si va a estar En fortuna En Deimos Son puntos de transporte O de teletransporte Tenemos uno Nomás saliendo Bueno Entrando a las llanuras De Eidolon Y lo que hacemos es Se nos despliegue el mapa Y vamos a escoger En cual de los puntos De teletransporte Queremos llegar Se demora un poco La carga Eso si Van a notar en pantalla Que la carga Se demora un poquito Ahora No es necesario Que estén Sobre el punto De transporte Ustedes pueden Abrir el mapa Y escoger el punto En el cual Ustedes quieran Desplazarse Así que por ese lado Viene genial Otro cambio Interesante Que vimos O bueno Que va a llegar Con la siguiente Actualización Es el de estos Enemigos Los que tienen Ese lazo O ese gancho El cual te Te tumbaba Ahora lo que va a suceder Es que te enganchan Pero no te van a tumbar A la primera Sino que si tú eres Consciente De lo que hicieron Sencillamente Vas a saltar Y los arrastras a ellos O sea que la tumbada Va a ser para el enemigo Acá Rebecca No tenía Equipado Pies firmes Prime Ni nada Por el estilo O sea que Definitivamente Es algo que A mi en lo particular Me parece que está Bastante bien Y ya cerrando Chicos El dev stream Del día de hoy Pues nos presentaron El set De todo lo que son Las armaduras O de las skins Tenogen Que es la ronda 22 Las cuales al igual Que las anteriores Van a llegar En dos paquetes Vamos a tener Unas primero Y las otras Después Para aquellos Que no están Muy empapados Con la temática Tenogen Tenogen Es la manera En la que Los artistas De la comunidad Ganan ingresos Ya que Esto se compra Directamente Por dinero real No se compra Con platino Y pues de esas compras Un porcentaje Va al autor De dicha Skin Tenogen Una que me gustó Mucho Fue esta De Revenant La que están viendo En pantalla Me parece que está genial Hay dos skins Para Revenant Pero la primera Me recuerda mucho A Destructor De las Tortugas Ninja O sea Definitivamente Está tremenda Tremenda Esa skin de Revenant Me la voy a plantear Hay skins Para las armas También Skin para Wisp Para Bolt Para Bauan Para Lavos Y esta es un guiño Para el juego De Hideo Kojima En donde está El bebecito Ahí atrás Les alcancé A escuchar La mención Bueno No sé si Directamente Es guiño A Kojima Producción Como tal Con el juego O si definitivamente Decidieron implementarlo Pero La mención La hicieron En el Devstream Y bueno chicos Se acerca junio Ya saben El orgullo El mes del orgullo Pues va a estar También dentro De Warframe Hay unas cosillas Como paletas Y demás Todo eso Pues lo vamos a tener En el juego Y lo que ya están viendo En pantalla Es el emote Oficial De la Tenocon 2022 La cual se va a llevar A cabo El 17 de julio Del presente año También pues va a estar Como siempre La armadura completa De la Tenocon Viene con su paquete De platinos Y va a tener Una armadura Para el viajero Esa la van a estar Viendo al final Ya del video Así que bueno Mis muchachos Pues no siendo más Este es todo El resumen Del Devstream Número 162 Echos del Sariman Todos los detalles Recuerden Armas Encarno nuevas Arcanos nuevos Cosméticos nuevos Tenogen nuevas Y bueno Cambios Se me olvidó Se me olvidó Decirles muchachos Que hay un cambio En los Eximus Y es que Lo que hemos visto Actualmente de los Eximus Va a quedar reducido Al 50% O sea El Overguard O la guardia La sobreguardia De los Eximus Se va a reducir En un 50% De lo que hemos estado viendo Así que los que se estaban Quejando de los Eximus Tranquilos Que van a estar Más blanditos Para que No se quejen tanto Así que bueno Mis muchachones Hasta ahí Vamos a dejar el video Del día de hoy Los quiero un montonazo Recuerden seguirnos en Twitch Donde estamos haciendo directos Toda la semana Mentiras Toda la semana No Martes, jueves y viernes Esta semana Estuve algo ocupado No pudimos Pero el martes Nos vemos en Twitch No siendo más Yo me desconecto Que Dios les bendiga Chicos Hasta la próxima Y chao chao Chau 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 Gracias por ver el video.